Hoy es un día de regocijo provincial, porque estamos convencidos de que llevamos el mejor candidato que partido alguno en este momento pueda presentar al electorado, nuestro Luis Abinader, con cuatro años más. Y digo que el partido reformista es el aliado más grande que tiene el PRM. Cuando te pasa balance a todos los aliados hay que sacarle la comida aparte a los reformistas. Digo que es nuestro mejor candidato porque lo ha demostrado con la práctica. Luis Abinader no se ha comprometido a algo que no pueda hacer. Digo que íbamos a trabajar esa verja que están poniendo ahí y miren para qué no están sirviendo en este momento la verja. Si no tuviéramos esa verja la situación fuera peor. Por lo que fue una cuestión de visión y que sé que el partido reformista en la representación de nuestro ingeniero Federico Antún Valle incidió bastante en eso. Y si no que me haga que da mal ahorita. Él no me lo ha dicho pero lo sé. Entonces, Luis Abinader es un hombre que ha trabajado unos puntos que todo el mundo tiene que verlo. Se han bajado, ¿verdad? Las obras que quedaron, cómo él rompe con ese esquema y concluye las obras. Porque ahí está invertido el dinero de la gente. Y entonces esa obra la necesita el pueblo. Y la ha concluido. Pero ha iniciado obras millonarias como es el riel, como el mono riel para Santiago, como es el metro, una provocación del metro en Santo Domingo y el trabajo del metro para Santiago. Yo digo que que no hay que mirar al pasado. Que con el pasado no se construye el presente. El presente se construye con las cosas que se van haciendo poco a poco en el presente. Y entonces ese presente, esos pasos que damos en el presente, es lo que nos permite construir un buen futuro. Con el pasado no se construye futuro. Se construye futuro con el presente. De ahí que nosotros llamamos y hoy el presidente de nuestro partido va a juramentar nuestros candidatos provinciales, tanto al senador, tanto al senador, como al diputado, como a los diputados, como a nuestros candidatos. Y yo digo que si todos y todas, PRM, Partido Reformista y todos los aliados, salen a la calle a buscar los votos, no hay por qué no salgan esos dos diputados. Por lo que hoy nosotros les pedimos a ustedes que esos dos diputados tienen toda, toda la posibilidad de salir. ¿Por qué? Un análisis sencillo. Eso es matemático. Hay dos que van por una cosa y dos que van por otra cosa. Se dividen los votos. ¿Y quiénes son los que se mantienen monolíticamente unidos? El PRM y aliados. Por tanto, salgan para la calle a buscar los votos para todos nuestros candidatos a diputados. Para que salgamos el día 19 a la 1 de la mañana, estemos celebrando todos porque ya tenemos dos diputados y un senador. Pero también, Luis lo que va es a oficializarse, pero debe oficializarse con mucho voto. Y mucho voto colorado en la casilla 5. Y queremos que él pase con un 80% de voto y que nosotros aportemos un 20% mínimo de esos votos. Así que, adelante, reformistas. A paso de vencedor. ¡Gracias!